El sector agroalimentario de México creció 3.9% el año pasado, casi el doble del resto de la economía que fue de 2.2%, lo que sitúa al país en el lugar número 12 en el mundo como productor de alimentos. Tan solo la exportación de 12 productos agroalimentarios dio a México el año pasado 13.648 millones de dólares. Destacó en charla con Otimex Raúl Urtea Gatrani, coordinador general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. El funcionario dijo que México es el primer proveedor de cerveza de Estados Unidos, Chile, Argentina, Australia, Guatemala, Canadá y China, lo que le produjo en 2016 una ganancia de 2.814 millones de dólares. Michoacán es el principal productor de aguacate con un aporte del 85%, aunque entidades como Estado de México, Jalisco, Nayarit y Morelos también generan este producto agroalimentario. Urtea Gatrani mencionó que en tercer lugar está el tomate, cuyas exportaciones generaron el año pasado al país 1.939 millones de dólares. Agregó que México es sobresaliente en la producción de berries y se ha colocado en el cuarto lugar de exportación. El año pasado produjeron al país 1.746 millones de dólares en las categorías de frambuesa, zarzamora y mora azul. Otros de los productos que también tiene lugar en las exportaciones son el tequila, el chile, el azúcar, camarón, la carne de res y de cerdo, entre otros. De esta forma, México se coloca como uno de los principales 12 productores de alimentos agroindustriales a nivel mundial. Con información de Alfonso Millares, Notimex.